¿Por qué las bañas son tan grandes? ¡No mames! ¡Coño! ¡Ah, la verga! ¡Verga! Bueno, chavales, estamos aquí en Minecraft. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Vamos a crear un mundo. Vamos a ver cómo nos va. Más opciones del mundo, vamos a ver. ¿Dónde está la dificultad? Creativo de experiencia, ok. A ver, vamos a darle... ¿Cómo le ponemos al mundo? Ustedes deciden. No pueden decidir porque no estamos en un directo. Vamos a ponerle mundo... Mundo vergas, ¿sí? Mundo vergas. ¡Mundo vergas! Vamos a ver cómo nos va el mundo vergas. Pues bueno, vamos a empezar aquí en Minecraft. Vamos a hacer una nueva serie porque se me acabaron las ideas. El juego se lo pedí a un amigo. Él accedió en dármelo, en pasármelo. Y pues ya está. Ahora el contenido 100% de este canal va a ser Minecraft. Así. No es cierto, no es cierto. No, no, no. ¿Cómo creen, amigos? Vamos a seguir teniendo el mismo contenido de siempre, pero bueno. Me apetecía jugar Minecraft. Mira dónde me pusieron... Una aldea, chaval. Apareció en una aldea. Lo cual es buen sitio para iniciar una construcción. Bueno, depende de cómo lo quieran ver porque... Eh... Luego las aldeas las invaden los zombies y pues aquí se plagan, ¿no? A ver, coño. Esto va más lagueado que la madre. Hola, buenas tardes. Si le pego, ¿me pegará? Vamos a ver. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Coño, coño. Ah, por cierto, miren. Miren mi skin. Miren esa skin. Es de Mandalorian. Me he puesto mi propia skin. Creo que ha quedado muy bien. Ya dirán ustedes. Me gusta mucho. Me gusta mucho cómo la ven ustedes. Sabio, ¿no? Es el traje de Beskar. O sea, es este de Mandalorian ya con la armadura completa de Beskar. Bueno, me pusieron aquí junto a una aldea. Yo creo que es un buen sitio para iniciar una construcción. Porque, bueno, me puedo abastecer de su comida. Les puedo robar, básicamente. Su comida, sus animales. Todo les puedo hacer a esta gente. No le tengan. Bueno, vamos a movernos a una zona más verde. Yo creo que por aquí estaría bien. Por estos prados y hay agua junto. Así que, pues, está muy bien, ¿no? Ay. Que me mato aquí. Que me mato aquí. A ver. Vamos a matar un cerdo. Ay, mira. Tiene una cría, güey. Lo voy a desear huérfano. Hijo de la chingada. A ver, coño. Que lo quiero matar. Todo más lagueado que la madre. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a hacer va a ser conseguir madera. Vamos a conseguir un poquito de madera. Para iniciar la construcción de la casa. Mira, ahí hay una montaña con lava. No, no, no. Es que aquí hay de todo, ¿eh? La primera vez. Bueno, la segunda vez ya. Que juego Minecraft en computadora. Los últimos días había estado jugando en la computadora de un amigo. Pero, pues, no sé. Para practicar un poquito, ¿no? Para adentrarme otra vez en los principios básicos de Minecraft. Ojo, ¿eh? Ahí hay lava. Me escogí una muy buena zona, ¿eh? A ver. Yo creo que voy a iniciar la construcción de mi casa aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a podar un poquito aquí. Para acomodar la zona. Bueno, vamos a hacer lo que serían tablones de madera. Madera de roble, como se llama. Tenemos aquí una mesa de crafteo, coño. Qué chulada. Mira, a ver. La vamos a poner aquí. A ver, a ver. Mira qué chulada, chaval. Mira que con esto ya la armamos, ¿eh? Con esto ya sobrevivimos. A ver. Vamos a... Vamos a hacer todos, ¿no? A la verga. Yo creo que aquí lo primordial es armar la casa, ¿no? Para sobrevivir. Primero que hacer herramientas o que otra cosa. Pues armarnos una pequeña casa. Una oveja rosa. Eso es nuevo. A ver. Nos vamos a hacer aquí una pequeña casa. No va a ser la... Con la que ya me quede. O bueno, la vamos a ir remodelando con el tiempo. ¡Tatín! A ver. A ver, no creo que... Sí. La madera no rinde para nada. Es en serio. Bueno, yo creo que... Yo creo que ahí ya tenemos nuestra casa, ¿no? Dos bloques de altura. Pues está bien, ¿no? No creo que pase nada. Y vamos a matar... Unas ovejas. Hola, cabrón. Disculpa, mi amigo, pero es por la causa. Es que les digo. A ver, me apetecía jugar Minecraft. Pues me parece un juego divertido. Si lo juegas bastante tiempo... Si lo juegas por bastante rato, sí se vuelve adictivo. Y pues te entretiene, ¿no? No es la gran cosa del juego, pero... Tampoco tiene sus graficazos así súper chingones. Pero, pues... Sí te entretiene, la verdad. Y ya se me está haciendo de noche la puta madre. Vamos a ver. A ver. Creo que aquí no me pueden ya hacer nada. Porque, bueno... Son dos bloques de altura. No creo que puedan entrar. Vamos a poner un poquito. No tengo por el momento horno. Así que me voy a limitar. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a... Voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Voy a asaltar a los aldeanos. Voy a robarles un poquito de sus cosas. Probablemente en el camino me terminen matando. Porque ya es de noche. Pero, pues... Habrá valido la pena. Ni siquiera sé... Ni siquiera sé en qué dificultad está esto. O sea, no sé qué tan difícil... La haya puesto. Sin normal. Pacífico. O... O externo. Corre, amigo. Coño, no corres. A ver qué hay aquí. Acá no hay nada. Me encanta. ¿Puedo dormir aquí? Puedo dormir aquí. A ver. Les digo. Estoy aquí... Nada más... Robándole a todo el mundo, ¿no? La aldea sigue como si nada. No los han... No se los han comido. Ahí se está uno quemando. Vamos a... A ver, ahí hay un... Ahí hay un negro, ¿no? Los negros aquí en este juego son peligrosos. Cuidado, negro. A ver. Coño, coño. Tranquilo, amigo. Nada más te estoy tratando de matar. ¿Qué tienes mal? Voy a retalar. Voy a retalar. Voy a... Voy a deforestar un pinche bosque entero. A ver. Lo que sí que los árboles me quedan un poquito lejos. Y, pues, qué hueva, ¿no? Ir hasta acá. Digo. Ni siquiera se ve mi casa. Es un... Es una mierda mi casa. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a talar un poquito... ...de árboles. Mucho, mucho más tarde. ¿Dónde están las recetas? Aquí están las recetas, ¿no? Esas son las recetas. ¡Ah, huevo! Mira esto. Vamos a hacer una puerta. Tengo todavía 20 tablones. Esto me puede alcanzar para unos palos. Y con los palos puedo hacer... A ver. Con los palos puedo hacer... Ah, pues, un pico, ¿no? Entonces, ¿por qué no me aparece aquí? A ver, ¿se está aburriado o qué pedo? Bueno, no sé. Pero aquí lo hice. A ver, vamos a hacer una espada. La espada creo que se hace con así. ¡Oh! ¡Oh! Sin necesidad de ninguna receta pedora. Mira, aquí estaba. Aquí estaba. Me cago en la madre. La vamos a poner. Tenemos una puerta. Esto... Esto... Tener una puerta ya te hace un dios en Minecraft. ¡Qué verga fue eso! ¿Qué pedo? Fue como un piano. En esas películas de terror. Me cago en la madre. Ok. Ya sabía que en Minecraft habían... Como que sonidos raros. Pero pensé que solo se escuchaban en las cuevas. Pero al parecer también se escuchan aquí. Bueno, tenemos aquí un hacha. Bueno, eso está bien, ¿no? De altura. Esta pequeña casita. Le podemos poner también unos vidrios. Pues para ver a nuestros alrededores, ¿no? A ver, pero ¿en qué dificultad está esto para empezar? A ver. Voy a poner pausa. A ver. Opciones. Aspecto gráficos. A ver. No, 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 no. Por aquí debe estar la dificultad. Aspecto. A ver, no. Ya tengo la skin. Accesibilidad. ¿Dónde está esto? Es que ¿dónde está la pinche dificultad? Ah, aquí está. La tenía en frente y no la vi. Vamos a ponerle normal. Creo que está normal. Difícil. Pues es el más difícil, ¿no? Vamos a poner normal, ¿no? Porque pues no me siento tan, tan, tan noob. Pero pues tampoco tan pro. Vamos a recolectar piedra. Yo creo que aquí podemos obtener piedra. Vamos a ver. Vamos a... Recolectar un poquito de cositas aquí. Tengo una espada. ¿Por qué no la estoy usando? A ver. Vamos a matar. Necesito ovejas. Necesito ovejas ahorita que me acuerdo para hacer la pinche cama. A ver. Para hacer la pinche cama y así sobrevivir. A ver. Hay bastantes ovejas aquí. Con una más de lana ya tenemos, ¿eh? Hay bastantes animales en general. La verdad, me escogí un pedazo de zona, cabrón. Ya se está haciendo de noche otra vez, creo. Ah, sí. Ya. Bueno, aquí hay lava. No hay pedo. Ok. Vamos a recolectar un poquito de piedra. ¿Dónde hay piedra? Esto es grava, creo. Esto no es piedra. A ver. Ya se me está haciendo noche. Me voy a arriesgar. Pues para que el gameplay tenga un poquito de entretenimiento, ¿no? Aquí para que, pues, me maten. Y, pues, que ustedes lo disfruten, ¿no? Ajá. No, no, no. A ver. A ver. Vamos a recolectar. ¿Qué sería bueno? No, pues, para hacer un horno, nada más. Para hacer un simple horno. Y, pues, algunas herramientas. Si encuentro un poquito de carbón, se los agradecería mucho, ¿eh? De paso aquí. No vine eso a buscar, pero, pues, a lo mejor ahí de paso nos encontramos un poquito, ¿no? A ver. Vamos a picar un poquito aquí, cerca de la lava. Porque picar cerca de lava es súper seguro, ¿eh? A ver. Uy, uy. A ver. Vamos a... Aquí cayó un poquito. Yo creo que ya me voy a ir a mi casa. No hay ningún monstruo. Todo tranquilo. Además, voy a comer aquí, ¿no? Voy a comer aquí a la luz de la luna. Vale, madre. No hay ningún monstruo. Todo bien. A ver. ¿Qué fue ese ruido? Ah, creo que son flechas, creo. A ver. Me están aventando flechas, coño. Bueno, de momento vamos a hacer una... Está en el norte blanco. Ah, coño, la cama, coño. La madera. Me falta la madera. La cama, sí, me falta la madera. Me cago en todo. A ver, vamos a hacer un horno. Horno. Aquí está. Tenemos un horno. ¿Para qué carajo... ¿De qué carajo me sirve un horno si no tengo carbón? A ver, vamos a... ¿Saldré ahorita? Sí, chica su madre. Tengo una pinche espada de madera. Nada me detiene. A la verga. Yolo. A ver. ¿Por qué me envenenó el pinche pollo? ¿A poco el pollo cocinado te envenena? Y digo, el pollo crudo te envenena. No veo nada, eh. O sea... Esa araña que está... Es... ¡Ay, coño! ¡Coño! Olvídenlo, sí. Sí hay monstruos. Ah, sí, un esqueleto. Mira. Mira. Eh. A ver. Voy a regresar a mi casa mejor. No, lo puedo matar. ¿Cuál es el pedo? ¡Coño! Estas madres se atacan, ¿verdad? Se bugearon. ¡Coño! Se bugearon. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tranquilo. 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 ¿Por qué las arañas son tan grandes? No mames. ¡Coño! ¡Ah, la verga! ¡Verga! ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Ja! ¡Su puta madre! Se me vinió aquí la banda. Mi barrio me respalda, perros. Mi barrio me respalda. ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? ¡Verga! ¡Verga! Nunca debí salir así, ¿verdad? Estoy bien idiota. ¡Coño! 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 ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Coño! Necesito... ¡Verga! Está este imbécil. A ver. Es que no se ve nada. No se ve nada. A ver. ¡Llega! 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 ¡Sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Verga! 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 ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! A ver. Genial. Reaparezco en esta cama. Pero miren cuántos eran. O sea, eran como... Eran como cuatro creepers. O sea, de los que explotan, güey. De los que explotan. A ver. Me parece que ya la aldea ya se la cargó a la madre también. Porque hay un zombie ahí. A ver también. Dentro de las casas. Ya la aldea esta ya valió madre. Gracias a mí. Sí se puede. Sí se puede. Me vale madre. Me vale madre. Ahí vienen las putas arañas. ¿Por qué las arañas son tan grandes en este juego, eh? Que alguien me explique eso. Las arañas... Son grandes, pero no tanto. Este idiota. Ah, creo que murió en la puerta de mi casa, vean. Precisamente. Y la puerta de mi casa ya está infestada de... Coño, 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 coño. Bueno, y de todas maneras, si muero, reaparezco ahí. ¿Qué dijiste? ¿Que no venía preparado? ¿Que venía aquí a grabar un gameplay de Minecraft sin absolutamente nada de conocimiento del juego? No, mi amigo. Yo siempre vengo preparado. Y hay un creeper ahí, me cago en la verga. No mames, no mames, no mames, cabrón. Que me maten a mí, pero a mi casa no le hagan nada, cabrón. A mi casa no le hagan nada. A ver, ¿agarré la espada? No, no agarré la espada. Verga, verga. La hecha sirve, la hecha sirve. ¡Éntrale, trancazos, cabrón! ¡Éntrale! ¡Éntrale, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué quieres, qué? ¿Problemas? Vas a tener problemas, a mí. Vas a tener muchos problemas, bravo. Coño, verga. ¡Ay, verga! Pasé con todo un puto... Ah, su madre, son un chingo, no mames. ¿Qué pedo? ¿Están normal? Lo puse normal, es difícil. A ver. Me ha dado... Vale madre ya. Que me maten. Que me maten, cabrón. Pero yo necesito recuperar mi casa. Yo necesito recuperar lo que es mío. Creo que ya, con la corrida que me eché a para allá. Creo que ya los despanté de mi casa. Y ahora sí puedo regresar. Siguen ahí, siguen ahí. Oh, mames, cabrón. A ver, ¿dónde morir? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿De dónde salen tantas madres, cabrón? ¡Córrele! Es que no corre a esta mierda. A ver. Se supone que mi esquina es del Mandalorian. Se supone que tienes que ser luchón, cabrón. Tienes que ser... Ah, sí, luchón. Voy a meter esta casa, la verga. Hola. Hola, buenas tardes. Aquí ir rompiendo su casa, joven caballero. Vamos a romper su cama. Me voy a robar su cama, la verga. Desperté. Me vale verga. Oh, mames. ¿Por qué hay tantos? Oigan, ya en serio, ¿eh? ¿Por qué hay tantos? No puedo correr. No puedo correr. Es en serio. O sea, me robé la cama para nada. Me robé la cama para nada. No puedo dormir cerca de los pinches monos estos. Me robé la pinche cama para nada, cabrón. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga! Me la p... Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Mira, ya lo he puesto en pantalla completa. No hallaba cómo, pero ya lo modifiqué. Cállense. Estoy tratando de dar una explicación. No hallaba cómo el modo de pantalla completa. Y miren. ¿Sí o no? Sí o no, está chida. Está chida. La verdad. Débenme reconocer que está chida la skin. Se ve chingón. Es el mandaloriano, como les digo. ¿Cómo se llama? Es este... En su armadura, Beskar. Se ve chingón. La verdad. Me gusta. Yo creo que me voy a quedar con esta skin. Esta skin ya va a ser icónica del canal. A ver, vamos a recolectar aquí. A ver si podemos encontrar una semilla. Acá hay una semilla. Nos encontramos una semilla, brudo. Güey, mi casa. No mames. O sea... No tengo nada, ¿verdad? No tengo nada. No tengo nada. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué manera de empezar! Vamos a... A hacer para lo que alcance esto. Yo tenía herramientas, güey. Si les gusta este tipo de gameplays así de Minecraft. No que se vuelva lo principal en el canal. Pero sí, jugarlo más seguido. Pues... No sé. Apoyen el video. También... Si quisieran que... Hiciéramos ahí un multijugador. Unas Sky Wars con amigos. No sé. Todo dependería de ustedes. Del apoyo que le den a este video. Y pues... Si lo hacemos esto, una serie o no. Ya dependerá de ustedes. La verdad que... Pues me entretiene bastante jugar este juego. Es bastante adictivo. Vamos a hacernos unos cuadritos aquí. Papá. No creo que me agote todos con esto. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Tenemos... Qué feo se ve esto, ¿eh? Se va a cambiar de lugar. Una pinche casa... Chingona. Más o menos. Ahí está. Podemos hacer también un pico. De un hacha. Ah, bueno. Puedo hacer un cofre. Ahí está. Puedo dormir tranquilamente. Sin pedos. Ahí está. Tengo cama. Que me robé a un aldeano. Debo conseguir comida. Que me muero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? O sea, ya que... Ya que Minecraft... Te dé miedo. Ya se necesita, ¿eh? Ahora sí me puedo hacer un hacha. Un pico. Eso. Hombre, acá es una zona. Acá esta zona... Yo creo que sí... Si exploramos y encontramos unos buenos diamantes, ¿eh? Por aquí había encontrado carbón. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Acá hay una cueva. Y acá hay carbón. Perfecto. Perfecto. Ah, pero creo que el carbón... Otra vez. Otra vez a ir acá. Tengo que hacerme una mesa de crafteo aquí. Creo que puedo, ¿no? Sí, creo que puedo. Bueno, necesito hacer esto. Convertir esto en tablones. De ahí. Es que Minecraft tiene su ciencia, ¿eh? Este juego tiene su ciencia. A ver qué está haciendo. A ver. Ahí está. Ahí está. Esto. Lo ponemos aquí. Me hago un pico de piedra. Qué ógole. Qué ógole. Un progreso realizado. Mejorando herramientas. Soy... Soy... Soy genial. Yo soy genial. A ver, vamos a... Me di experiencia. A ver. Creo que la experiencia te sirve para encantar las armas y otras cosas. No estoy muy seguro. Yo voy con esto de carbón. No, vamos a picar un poquito más. Tal tenemos un pico de piedra, ¿no? Es más resistente. Es más chingón. Yo creo que esto lo dejamos aquí. Vamos a hacer... Es más, vamos a hacer unas antorchas aquí de paso. Creo que sí se puede. Vamos a hacer unas cuatro antorchas para marcar este sitio. Hemos avanzado bastante, ¿eh? En este capítulo. Para ser el primero. La verdad, sí. Hemos tenido un progreso decente. Vamos a marcar también aquí. Y yo creo que ya nos regresaríamos a nuestra casita. Voy a poner unas dos antorchas aquí afuera. Aquí aprovechando lo que decía. Vamos a hacer unos palos. Y con esto yo creo que ya nos alcanzaría para la fogata, ¿no? Disculpen que estoy tan menso. Pero no tengo mucha experiencia en esto de hacer cositas aquí en Minecraft. O sea, las he hecho, pero no tengo ahora sí que tanta experiencia. A ver, con esto, ¿qué más puedo cocinar? No, pues ya. Hay que se acabe. Ya es de noche. Ok, vamos a dormir. Bueno, yo creo que aquí ya terminaríamos este gameplay. Ya de vez depende si lo seguimos haciendo. Seguimos aquí con el Minecraft, ¿no? No que se convierta en lo principal del canal, pero sí de vez en cuando una vez por semana. O no sé, ustedes. Que subamos video normal y que sea un gameplay también. O sea, que subamos dos videos. Yo me voy a mi casa. Yo me voy de aquí. Yo la verdad que no entiendo estos ruidos. Y creo que solté mi hacha. Así. Yo me voy aquí. No entiendo esos ruidos. Que alguien me explique qué madre son esos ruidos. Voy a investigar qué son esos ruidos. No sé. Yo me quedo aquí en la seguridad de mi casa. Adiós.